Quiero tomar contacto ya mismo con Daniel Artana, que es economista, amigo nuestro, hincha de Boca, para más datos, y lo tenemos en línea. Gracias, Daniel, por atendernos. Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Hugo? Bueno, lo de Boca no lo dije peyorativamente. Vos sabés que yo no soy hincha de River, así que no agredo al respecto. Pero seguís teniendo participación en la vida interna del club, creo, ¿no? Bueno, no, hubiera tenido si el resultado electoral de diciembre hubiera sido otro. No, a ver, a veces, viste, que hay una especie que algunos entran por la minoría o algo por el estilo y pensé que quizás te había tocado. Bueno, vamos a hablar de economía, Daniel, si te parece. El superávit fiscal, dos años de superávit. ¿Esto es creíble? ¿Es sostenible? No sé cuál es tu opinión. Bueno, a ver, el dato está y ha habido superávit en parte por una combinación de medidas, ¿no es cierto? Para el gobierno nacional, el efecto en la recaudación de la devaluación y el aumento del impuesto país, que son impuestos que recaen sobre el comercio exterior. Del lado del gasto, alguna reducción estructural y otra reducción que tiene que ver con postergación de pagos y, sobre todo, una reducción muy importante por algo como estabas hablando, que es la caída en el poder adquisitivo de jubilaciones y de otras partidas de gasto también, como los sueldos. Esto tiene algo de no sostenible, en el sentido de que tenés, primero, con la fórmula actual, el día que baje fuerte la inflación eso se revierte, o con cualquier fórmula que va con algún desfasaje, y segundo, la realidad también hace que esta corrección por ahí no sea sostenible, ¿no es cierto? La realidad social. Entonces, lo que uno tiene que hacer en estos casos, en que tiene una mejora en los números transitoria, o por lo menos una parte transitoria, tiene que aprovechar ese tiempo para lograr medidas estructurales, y eso depende en parte del paquete fiscal estructural que estaba en el proyecto de ley, y que, bueno, por el lío político que tenemos, no avanzó, a pesar de que estaba aprobado en general, no avanzó en particular, porque ahí había medidas por el lado de los ingresos y medidas por el lado de los egresos también. ¿Y qué crees que ven los inversores? Viste, ayer subieron mucho los bonos, las acciones también, el dólar está planchado, llegan fondos de inversión para preguntar, ¿están mirando más hacia el mediano plazo, más al horizonte? Yo creo que ven, en la medida que el rumbo se mantenga y tenga más adhesión de la clase política, y que esto se transforme en unas leyes, ven la posibilidad de que la Argentina salga de una decadencia de 70 años, porque más allá de algunas diferencias que uno puede tener con alguna de las medidas que podría haber propuesto el Poder Ejecutivo, el centro es una economía de mercado, cuando Argentina tiene una economía muy populista, y con una participación del Estado en la economía alta e ineficiente, o grande e ineficiente. Y además yo creo que la economía está sobreajustada, es decir, la economía... O sea, vos tenías un agotamiento del parche sobre parche, del populismo, si querés, barato, del gobierno anterior, en toda su gestión, pero grabado sobre el final, y ahora ves como una dirigencia política, con un apoyo en los votos bastante importante, no solo del presidente, sino también de fuerzas más cercanas a la visión del presidente, que van tratando, apuntan por lo menos a resolver problemas argentinos de larga edad, y después, bueno, a las oportunidades de siempre, que en la medida que vos tengas una macroeconomía más normal, y un contexto regulatorio más normal, deberías tener sectores como el petróleo y gas, la minería, el campo, es decir, el turismo, tenés un montón de sectores, la economía y el movimiento, un montón de sectores que un mundo normal deberían traccionar, y que la Argentina tiene una importante ventaja competitiva y un gran atraso en materia de inversiones. Entonces, hay un gran potencial. Eso ha estado siempre en la Argentina. Lo que pasa es que cuando vos hay gran potencial, lo tapás con populismo berreta, obviamente que ese potencial lo desperdiciás. Claro. Bueno, todo esto de lo que estábamos hablando, tendría que estar complementado, me parece, para los inversores con la salida del CEPO. Te quería hacer una pregunta, porque vos antes tocaste el tema del impuesto a país. Si se saca el CEPO, ¿eso implica terminar con el impuesto a país o no necesariamente? Mirá, el impuesto a país tiene, si querés, dos facetas, o dos ángulos para analizar. Uno son el impuesto que recae sobre las operaciones con tarjeta o de compra de divisas en general por parte de las personas. Ahí claramente, si tenés un impuesto 17,5 y tenés la opción de comprar en el mercado libre de cambio, sin pagar, o sea, vas a tener la opción de comprar en algún mercado alternativo que siempre va a existir, por lo tanto la recaudación del impuesto no va a existir. Ahora vos tenés una parte de la recaudación del impuesto a país, muy importante, que proviene de operaciones de importación de empresas, de bienes y de servicios, sobre todo las de bienes. En realidad es como que vos digas, mirá, yo hay productos en la Argentina que tienen 35% de arancelos a las importaciones, más derecho a estadística, y el gobierno algo cobra ahí. Entonces yo cuando se hace la discusión de que se tiene que acabar el CEPO, porque razonamos en función, o la gente que hace eso mira exclusivamente el tema de las compras con tarjeta de crédito, que hoy ya la gente lo está aludiendo en alguna medida, no todo, pero aludiendo, porque si vos vas y pagás el resumen de lo que gastaste con la tarjeta en dólares, con dólares, el impuesto a país te lo devuelven, y las percepciones de ganar. Eso ya tiene un erosión a la parte de mi empresa, yo lo veo como un arancel a las importaciones, ahora vos me decís a mí, es razonable tener un impuesto de esa magnitud, no, por lo tanto habría que pensar en bajarlo y eventualmente eliminarlo, pero no es que vos levantás el CEPO y las empresas dejan de pagar el impuesto a país, porque para eso tendrían que usar cuentas en el exterior, ¿me entiendes? Y eso no es tan sencillo para un impuesto a empresas. Como vos decías antes, es tan importante la recaudación del impuesto a país que la propia situación fiscal no permitiría sacarlo, porque si lo sacás, por ahí te vas al déficit y eso bajaría el interés inversor, digo, es como un perro que se muerde la cola. Bueno, por eso te digo yo que vos tenés por delante una agenda estructural fiscal muy importante, porque tenés que reemplazar el efecto de la licuadora que no es sostenible y además el efecto de algunos impuestos que tampoco son sostenibles en su magnitud actual. Por ejemplo, el impuesto a país, porque vos me decís a mí, ¿se puede seguir cobrando? Y probablemente sí, pero genera un daño en la economía muy importante, porque no es un buen impuesto el impuesto a país. Entonces, hay por delante un desafío estructural fiscal enorme. Por eso uno requiere avanzar en una reforma al Estado, requiere medidas de racionalización de fondos fiduciarios, requiere avanzar en reducir y eliminar el déficit de empresas públicas, en privatizar algunas. Es decir, hay una agenda que obviamente no se podía hacer en 100 días de gobierno, pero vos por lo menos podés tener la normativa para ir avanzando. Yo te puedo decir mañana vamos a vender la empresa XX Sociedad del Estado desde el momento que vos tomás la decisión hasta que esa empresa deja de ser estatal. Por ahí pasan muchos meses porque tenés tu proceso solicitatorio. No es una cosa que se hace de un día para otro. Bueno, eso es lo que hay que pasar. Hay que pasar de la licuadora a la cuestión estructural. Efectivamente, digo, el tema del impuesto a país, la recaudación importante que tiene, tienta que los gobernadores pidan que se los coparticipe. Y me parece que el gobierno en este aspecto ha dicho que no porque impuesto que se coparticipa no se termina nunca más. Bueno, yo creo que ahí coincido con el gobierno. Es decir, acá además vos tenés una cuestión de que las provincias también tienen que hacer su tarea. Entonces, para las provincias siempre es fácil venir y decir dame más coparticipación de algún impuesto de los que ya tengo, de algún impuesto no de los que ya tengo. Cuando vos tenés una situación a nivel nacional enorme de desequilibrio. Recordemos que las provincias acompañaron también al presidente con su voto en virtualmente eliminar el impuesto a las ganancias para los asalariados. Eso fue un delirio. Yo lo critiqué en su momento. Y ahora estamos con esta visión populista de que los gobernadores también tienen que poner las barbas en remojo y ordenar su economía. Y si no, no quieren subir ganancias porque te piden el impuesto a país. O sea, en algún momento también tienen que acometer la baja del gasto. Daniel, el tema recesivo. ¿Hasta dónde puede llegar despidos, suspensiones? Es decir, ¿puede afectar el empleo? Y sí, la recesión es muy fuerte, sí. Puede haber efecto en el empleo. ¿Daniel? Sí. Ah, no, creí que te había perdido. Decías, la recesión es muy fuerte. No, la recesión es muy fuerte. Puede haber efecto en el empleo. Debería ser lo que uno debería esperar, lamentablemente. Claro. ¿Pero todavía eso no se está notando? No, porque en general las empresas demoran un poco, pero vas a tener algún efecto en el empleo. Eso yo creo que está jugado. ¿Y ustedes qué tienen calculado para todo el año con respecto al PBI? Caída de cuatro y medio. Cuatro y medio. Obviamente más en el primer semestre, ¿no? Sí, obviamente. Un primer semestre duro y una economía que empieza a darse vuelta ahí en el segundo semestre del año. ¿Y con respecto a la inflación? Nosotros somos un poco más optimistas que el promedio. Vemos una inflación de 177, más o menos, en el año. En parte por lo anterior, ¿no? Claro. Por último, ¿y el tipo de cambio, Daniel? Yo creo que ahí hay todo un análisis de qué es lo que va a hacer el central. Yo creo que en algún momento el central tiene que hacer el ritmo del croll, acercarlo a la tasa de inflación, no a estas tasas de inflación. Pero sí debería ir a un ritmo del croll mensual de 4 o 5% por mes. A mí no me parece que eso sea tan negativo, suponiendo que uno ambiciona bajar la inversión a 5 o 6% mensual en el corto plazo. Claro. ¿Por qué no lo hace de momento, entonces? Bueno, en parte porque tienen la urgencia de bajar la inflación por una razón política. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Y bueno, en cualquier momento la seguimos. Chau, Daniel. Gracias. Salve. Gracias. Hablábamos con Daniel Artana, que es economista de FIEL. Nos ha dado, bueno, esta charla. Hemos hablado un poquitito de economía sobre cuáles son los planes del gobierno, los principales temas, y el tema cambiario, que era bien importante, y el tema del superávit fiscal, y qué ven los inversores, fundamentalmente. Nosotros, entre los datos del día, tenemos que ayer hubo una suba bien importante de los precios de las acciones. Si ustedes miran las portadas del día, la tapa del cronista comercial le presta toda la atención. Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 12% y volvió a caer el riesgo. Los papeles de las empresas energéticas, dice el cronista, lideraron las salsas, tanto en el exterior como a nivel local. Y el marval avanzó 5,2%. Así que, como verán, todos los temas se están uniendo.